Continuamos charlando con Noelia Martínez, ella es psicóloga, es consultora social y es candidata a la Junta General del Principado por Podemos Asturias y nos hablará un poco desde su experiencia personal en el tema de la diversidad funcional, cuando quieras. Gracias Eva. Buenas tardes a todos, como dice mi compañera, soy candidata al Parlamento Autonómico, me tengo que inclinar mucho aquí y actualmente tengo un 47% de discapacidad y voy a hablar de este proceso de cambio que está iniciando en Asturias pero desde mi perspectiva personal. En este año, que ha sido el año del impulso del cambio, yo he estado prácticamente de hospitales, sin poder trabajar, con operaciones graves, etc. Esta situación que yo he vivido, la vivimos muchas personas con discapacidad, diversidad funcional y muchas veces estos enfermos crónicos, tenemos dolor crónico, problemas de movilidad, etc. no nos atrevemos con ciertos retos, sobre todo con aquellos que exigen asumir liderazgos para cambiar este país. No nos atrevemos quizás porque creemos que no vamos a poder estar al 100%, que mejor que nos dediquemos a cosas más fáciles, a cosas más amables, que como no podemos acceder a todos los sitios, o no podemos ver, o no podemos oír, debemos restringirnos a participar en cosas concretas, incluso a ser menos incisivos. Y eso nos lo recomienda todo el mundo, mucha gente, no nos dice, tú cuídate, no te impliques tanto. Lo que tienes que hacer es pensar sobre todo en ti. Yo no sé si esto se lo dirían a Javier Fernández cuando empezó a dedicarse a la política, que pensara sobre todo en él. Quizás se lo dijeron demasiado. A muchas personas con discapacidad nos lo repiten mucho. Nos quieren dar por inválidos, sobre todo cuando somos incómodos. Tras el 15M, a mí incluso me dicen que la indignación es ira y estrés, y que me viene fatal para mi enfermedad crónica. Mejor no hagas nada, me dicen, cuídate. Así es como, después, en la esfera de la incidencia política, donde realmente podemos cambiar las cosas, se van quedando siempre los mismos. Personas sin discapacidad, sanos, payos, blancos, nacidos en España, de más o menos 50 años, quizás con dinero, sin obligaciones familiares, o con alguien que se las cubre. Cuando habla ese señor de 50 años, blanco, sano, sin discapacidad, payo, y muchas veces universitario, parece que se crecen las orejas que le escuchan. Cuando habla alguien con diversidad funcional, esa oreja se achica. Te escuchan menos, y cuántas veces hablan por ti, porque te están cuidando. O incluso, como Pedro Sánchez el otro día pide un aplauso, porque lograste hablar como si fueras normal, ¿no? Como si fueras de un circo, esto pasa en la televisión el sábado. También, cuando nos hacemos mayores, la oreja que escucha se achica. Ya no es tan grande, ya no nos presta tanta atención. Y los ancianos acaban diciendo, mejor me callo, porque los mayores ya no, ahora es tiempo de los jóvenes. Y su voz se calla. Cuando habla una persona inmigrante, también esa oreja que ha de escuchar se achica. Y la persona inmigrante acaba pensando, mejor me callo, porque las personas inmigrantes, bueno, todavía no sabemos muy bien cómo funciona este país, quizás no nos sabemos expresar bien, y esa voz también se calla. Cuando habla una mujer, en general, esa oreja también se achica. Y así sucesivamente, esas voces se van apagando, y son nuestras voces. Y queda solo ese señor, abrándole a la gran oreja, al universitario, blanco, de 50 años, con dinero, probablemente heterosexual, y sin cargas familiares, o alguien se las cubre. Y la mirada política acaba siendo una mirada miope, uniforme, desde una sola perspectiva, la de ese señor. Y desde esa perspectiva es que hasta ahora se están haciendo muchas de las políticas públicas, de manera uniformante, de manera inaccesible. Fíjense que tenemos que promover políticas de accesibilidad. Construcciones de accesibilidad, porque se construye de manera inaccesible. En el proyecto del cambio, la accesibilidad es clave, no solo en la generación de políticas públicas, también en la participación política. Para que un país sea inclusivo, las personas con diversidad funcional, con diversas necesidades, tenemos que ser los motores del cambio, no solo los beneficiarios pasivos de él. Solo si se construye desde la diversidad, un proyecto político es para todas y para todos. Fíjense que desde la diversidad funcional tenemos una información que es única, porque es extraída de experiencias únicas y de condiciones distintas, extraída de grandes luchas y mayores resiliencias. Tenemos marcos de referencia vital que no son convencionales, que no son los de siempre. Y eso nos permite proponer, ver, implementar soluciones alternativas. Frente a la política de élites que sufrimos hasta ahora, ahora empieza la política ciudadana, la nueva política. Y en esa nueva política tenemos que estar. La discapacidad se convierte en esta nueva política en capacidad política. Capacidad política porque el cambio sea para todas y para todos. Por eso es tan importante que hoy estemos aquí, diversos, y que estemos en las listas, diversas y diversos, y en la redacción del programa, y que estemos el domingo 24 votando por el cambio. Es curioso que a veces, bueno, todos estos años en que yo con mi enfermedad me han negado la atención médica y la atención social muchísimas veces, infinidad de veces, ¿no? Y he tenido que reclamar también infinidad de veces. Y muchas veces, curiosamente, me han tratado en plural, yo iba sola a pedir cosas y me decían, es que vosotros no entendéis que, es que lo hacéis todo, es que a veces queréis, y era yo sola, ¿no? Yo me he dado cuenta que se había creado un ellos y un nosotros, ¿sí? Como cuando un periodista sale en la televisión y dice, bueno, para que la gente nos entienda lo vamos a explicar bien, como si hubiera un ellos y un nosotros. Ellos los que saben y nosotros los que nos lo tienen que explicar bien porque no sabemos tanto. El cambio es derribar ese ellos y ese nosotros. Ese estatus que marca la gente que tiene un poco de poder, ese es el cambio, el comienzo del cambio. a partir de ahora vamos a ser todos ellos y vamos a ser todos nosotros. Vamos a hacer un gobierno de la gente y para la gente. Muchas gracias y buenas tardes.